Toda de los cuentos, abre tu cajón y cuéntame una historia que llame mi atención. Continuación del capítulo 9 Contemplando el bullicio y la ida y venida de la gente, se había olvidado por completo del caballero y de su tristeza. Cuando cayó en la cuenta, vio que también él marchaba hacia el castillo, aunque llevando su caballo a paso lento. Pobre caballero, exclamó Pablo, compadecía y enseguida añadió, aunque si yo fuera él, no me conformaría. Hablaría con el rey, con la reina o con el papa si hacía falta, pero nunca me casaría con quien no quiero, nunca. No lo comprendo, porque él parece valiente y según dijo, nunca le importó enfrentarse con él, con el que le hiciera falta. Con el conde Lara se enfrentó y eso que aquel hombre era muy fiero, pero ahora, ¿por qué tiene miedo hablar? No es miedo lo que tiene, Paula, dijo el anciano guardián del tiempo. Entonces, ¿qué es? Ya no los ha explicado, respeto, agradecimiento. Además, recuerda que estamos en el siglo XIII y los deseos de los reyes son órdenes para sus súbditos. Nadie soñaría en desobedecerlas. Yo sí, exclamó Paula. El anciano sonrió. Ciertamente tú eres decidida e independiente, pero no has nacido en el siglo XIII. El tiempo ha retrocedido para ti, solo eso. Si de verdad vinieras en la edad media, estarías educada de otra forma y no serías como eres ni sentirías como sientes. Entonces, Paula hizo un gesto de duda. Estaba decidida a seguir discutiendo, pero de pronto comenzaron a sonar las campanas de la iglesia del castillo y el anciano dijo, llama a la última oración de la tarde. Ahora todos callarán mis caballeros, damas y pajes, criados, darán en silencio gracias a Dios por haberles permitido vivir un día más. Entonces, Paula observó que en el campo estaba cubierto de sombras y que el sol enrojecía ocultándose por detrás de los montes. Ay, pero si he pasado el día entero fuera de casa, exclamó asustada, poniéndose rápidamente de pie. Pero el anciano la detuvo. No te precipites. El día que acaba es cierto martes de julio, pero en el año de 1226. En el martes de julio del año 2000, en el que tú realmente vivías, aún falta mucho para que atardezca. Sorprendía, Paula observó que de pronto el cielo estaba otra vez azul y el sol lucía alegremente. Miró el reloj, solo eran las 12 de la mañana. Y no había campanas sonando, ni banderas en las torres, ni puente elevadizo, ni gente entrando y saliendo, ni caballos o carretas en la gran explanada. Todo era como siempre había sido, silencio, soledad y un viejo castigo medio derruido. Eso ya era cuanto tenía antes sus ojos. Y de pronto, aunque el cielo estuviera tan azul y el sol brillaba, Paula se sintió triste. ¿Deseas saber lo que sucedió el día siguiente? Le preguntó el anciano guardián del tiempo. Los ojos de Paula brillaron de nuevo y afirmó con la cabeza. El anciano sonrió y otra vez hizo que el tiempo retrocediera para ella. Pero antes respondió a ciertas preguntas que Paula deseaba hacerle. Eran cosas que no estaban de todo claras para la niña, ya que no las había entendido bien o casi las había olvidado. Lo que yo no sé muy bien es que tiene que ver el rey niño con ese rey de ahora, Fernando III, dijo al guardián del tiempo. El rey niño Enrique I era tío de este rey Fernando III, explicó él. ¿Tío? Se extrañó Paula. Sí, tío, verás, doña Berenguela era la hermana mayor del rey niño, pero muchísimo mayor. Cuando él nació, ella ya estaba casada. Así que Fernando III, el hijo de doña Berenguela, era sobrino de don Enrique, aunque nació antes que él. Luego, cuando el rey niño murió, fue quien le sucedió porque doña Berenguela le cedió el trono. ¿Y quiénes eran los padres de doña Berenguela y del rey niño? Don Alfonso VIII de Castilla y doña Leonor, hija del rey de Inglaterra. Don Alfonso fue un gran rey y doña Leonor fue una gran reina. Tuvieron muchos hijos. Doña Berenguela fue la mayor y don Enrique el más pequeño. Todos los otros fueron muriendo poco a poco. Por desde eso, también sus padres murieron demasiado pronto y con un solo mes de diferencia. ¿Y por qué el rey niño se fue a vivir con el conde de Lara y no con su hermana? Ya lo has oído antes, porque el hombre de confianza de su padre era el buen rey Alfonso VIII y su hermana, doña Berenguela, que al principio confiaba en él, pensaba que podía educar lo mejor que ella misma. Pero se equivocó porque vaya pajarraco que resultó, interrumpió Paula. El anciano guardián del tiempo rió abiertamente y luego dijo, Bien, Paula, así son a veces las cosas. Pero ahora prepárate porque vamos a asistir a una gran fiesta. Pero ten cuidado con lo que dices. Recuerda que volvemos a estar en el año 1226. Y colorín, colorín, colorado, esta historia continuará.